Ven, nena, ven, ven, te muestro, nena. Mira, todo esto que tu todo es acá es mío. Wow, ¿todo esto? Todo esto, sí. El problema es que no sé dónde metí tanta cosa allá. Estoy pensando a ver qué hago. Y este diente de oro, también es mío. Ven, sigue, sigue. Mira, nena. Esto también es mío, mira. Mira, bombón. La estoy descrestando. Mira, nena, todo esto es mío. Mira, disfruta, sí, observa, observa. Y este diente de oro, también es mío. Míralo. Sígueme, nena, por acá te voy a mostrar más cosas mías. Mira, nena. Mira, todo esto también es mío. Todo lo he construido yo, lo he levantado yo con el sudor de la frente. El problema es que no sé dónde meter tanta cosa. Estoy pensando a ver si construyo unos nuevos graneros para meter todas esas cosas. Y mira, este diente, este diente. Sí, ¿ves cómo brilla? Sígueme, nena. Yo creo que la sorprendí con tanta riqueza, sí. Quedó descrestada. Y con el diente también. Ay, la verdad es que yo ya no sé qué hacer con tanta cosa. Ay, ya sé. Ya sé lo que voy a hacer. Destruiré mis viejos graneros. Y mandaré a construir unos mucho más grandes. Y allí, allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Ay, sí. Y después diré, ya tienes suficientes para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete. Y disfruta de la vida de lo que más puedas. Necio, esta misma noche vas a morir. Y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. ¡Me traga el diente! ¡Santo Dios! ¡Pobre hombre! Era tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era plata. El rico insensato. Como se le conoce a esta parábola, es una imagen del hombre que confía en sí mismo. Y trata de fabricar su camino y asegurar su futuro sin la ayuda de nadie, incluyendo a Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, no se anda con rodeos con este hombre. Y al entrar en escena, Dios lo llama de inmediato, ¡Nesio! Al solo confiar en su orgullo, este hombre no dejó nada al final de su vida, excepto una montaña de cosecha y riquezas. Dios le dijo, ¡Nesio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? El mensaje para nosotros hoy es, que cuando nos lanzamos por nuestra cuenta e iniciamos acciones sin pensar en Dios, nos comportamos como necios. El Señor tiene un plan para nuestra vida y sabe dónde tendremos éxito y dónde fracasaremos. Así que confiemos que nos dirigirá y pongamos nuestra confianza, no en nuestros bienes ni en las riquezas, sino nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. ¡Que Dios los bendiga! ¡Aleluya! ¡Ay, Señor! ¡Pobre hombre! ¿Y ahora quién se quedará con estos bienes? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor!